Con mi chuta, apresárate Tremendo sabor, súbelo pa' que tú veas Por aquí, mamá Y a la fila y a la fila y a la fila y a la malaba Te invito a que lo bailes Con un pasito pa' aquí y otro pa' allá Con un pasito pa' aquí y otro pa' allá A la vela, vela, a la vela, vos sube el agua Baila conmigo y tuvela Y engancha, hui, te baila, te baila Qué bonito el suelto en guaguato Baila conmigo y tuvela 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 Oye, me fui de paz, no puedo hacer bailar Baila conmigo y tuvela